Tres las revelaciones de TV Notas, donde aseguran que Paulina García es la presunta amante de Zague, la conductora envió un comunicado desmintiendo la información, foto tomada de web, tras la publicación de la revista TV Notas en la que afirman que la conductora Paulina García es la supuesta amante de Zague, Bobo Esports Empresa que representa a la conductora envió un comunicado en el que desmienten la versión de dicho medio de comunicación. De acuerdo con Publimetro, la empresa afirmó que se trata de imputaciones difamatorias en contra de la conductora, por lo que Paulina García tomarán acciones legales. Este es el comunicado con el que Paulina García desmiente ser la amante de Zague, a raíz de la nota que apareció esta mañana en la revista TV Notas, desmentimos de manera categórica las imputaciones difamatorias que se han realizado en contra de la conductora Paulina García. En seguimiento a la situación, tomaremos las acciones legales pertinentes para garantizar que dicha publicación ofrezca una disculpa a la conductora ya que sus aseveraciones son falsas y dolosas. Dicha publicación ha afectado de manera importante la reputación e imagen de Paulina García y ha tribulado sin razón alguna a su familia, por lo que llegaremos hasta las últimas consecuencias. Agradecemos los mensajes de apoyo que ha recibido Paulina y quedamos a la disposición de los medios para cualquier comentario adicional al respecto, ya que la conductora por el momento no emitirá ninguna declaración. ¡Gracias!